Y seguimos perrendeando con esto que dice Cántale, cántale Rafa, cántale el gladiador ¡Ay mi papá! El cacique Dios, ven Voy a tratar de ahorrar unos centavos para hacer una casa Porque en verdad que estoy enamorado, pero ahora en serio Voy a tratar de ahorrar unos centavos para hacer una casa Porque en verdad que estoy enamorado, pero ahora en serio Pa' su hogar nuevo Como una muchacha De allá de mi pueblo De mi propia raza Y como la quiero yo Le tengo confianza Por eso primero Voy a hacer la casa Para que nada le haga falta El día que nos organicemos Para que nada le haga falta El día que nos organicemos Y levantamos Mi cobrino Andrés David Mendoza Y yo mi compadre Carlos Andrés David Mendoza 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 Como yo soy un hombre del trabajo Puedo pedir fia'o Y al que me quede seguro que le pago Ya verán ustedes Como yo soy un hombre del trabajo Puedo pedir fia'o Y al que me quede seguro que le pago Ya verán ustedes Pasan con un suerte A usted sea por renta La cama y la mesa Lo demás comprado Y de aquí a diciembre llegan Ya los he pagado Porque he trabajado Y por eso puedo Todo eso tengo pensado Pa' el día que nos organicemos Ay, todo eso tengo pensado Pa' el día que nos organicemos Pa' el día que nos organicemos Todo eso tengo pensado Padre Javier Rodríguez Que lo queremos con él Y para la linda Y Javier Mejo Con mucho cariño Oye Pau Y para Pau se aguanta bien Yo, oiga compañero Yo antes bailaba más Lo que pasa es que el parar mío Ahora está como el último disco de Poncho Pesa 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 Ay, Mono Martínez Música Ella es una mujer muy especial Música Ella es una mujer muy especial Pa' vivir con ella Me gusta su manera de tratar Que es bonita y seria Y es sentimental Lo mismo que yo Eso me obligó a pensar en serio Por eso la quiero Y le pido a Dios Si él sabe que yo Soy un hombre bueno Fue por eso que él te mandó Para que nos organicemos Fue por eso que él te mandó Para que nos organicemos Y para que nos organicemos Fue por eso que él te mandó A ti mi amor Fue por eso que él te mandó Para que nos organicemos Música Muchas gracias Música 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 Música